Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más, una semana más a CriptoNegocios. Bienvenidos al programa Cripto de referencia a la televisión española con todo el análisis, toda la actualidad y como siempre con los mejores expertos. Seguimos con el foco puesto en los ETFs de Bitcoin. Ya saben, la semana pasada tuvimos una victoria por parte de Grayscale, una derrota por parte de la secta de los reguladores de Estados Unidos que luego se cobraron su venganza. Y es que las decisiones que esperábamos para este mismo fin de semana, para más o menos el 2 de septiembre, se han atrasado por lo menos hasta mediados de octubre y esto está provocando caídas en el mercado cripto. Tenemos a Bitcoin por debajo de los 26.000 dólares. Noticias también en torno a Binance, otro de sus principales ejecutivos que ha dimitido en las últimas horas y por supuesto mucho análisis, muchas cosas que contarle durante la próxima hora aquí en CriptoNegocios. Pero más allá de las criptos tenemos noticias también sobre los BRICS y en este caso vamos a contarles que China está buscando destruir, está buscando derribar la economía estadounidense y ojo porque los BRICS podrían ser clave, los BRICS y su desafío al dólar. Es que, como les digo, los BRICS, una alianza que ya cuenta con 11 miembros y con China, siendo la economía más fuerte dentro de este bloque, de hecho con un PIB que tiene 19 billones de dólares, sigue desafiando al dólar, sigue desafiando a la economía estadounidense. La nación china ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en cuanto a potencia económica, en el momento Estados Unidos sigue por delante con 25,5 billones de dólares, 25.500 millones. China, como ya saben, está compitiendo económicamente con Estados Unidos y los BRICS, ampliados recientemente, le dan un impulso para seguir desafiando al dólar. China y Rusia desempeñaron un papel más importante en la expansión de los BRICS para intentar enfrentarse tanto a Estados Unidos como a Occidente. Y en declaraciones del candidato demócrata del que les hablábamos hace apenas unos minutos, de Robert Kennedy Jr., China está cambiando su forma de guerra durante los últimos años. De hecho, según Kennedy Jr., China no quiere entrar en ninguna guerra con Estados Unidos, ya que esto podría agotar financieramente a la nación asiática. Sin embargo, cree que China está utilizando tácticas económicas para derribar la economía estadounidense precisamente mediante la expansión de los BRICS. De hecho, apuntaba, entre otras cosas, a que China está buscando enterrar económicamente a Estados Unidos al convertir en armas los acuerdos comerciales con otros países en desarrollo. En una entrevista en la CNBC decía que China no quiere una guerra con Estados Unidos. De hecho, apunta que gastan tres veces en nuestro ejército en lo que hacen. Tenemos 800 bases en el extranjero y ellas tienen una y media. Apunta a que Estados Unidos militarmente es bastante más fuerte que China. Sin embargo, el candidato presidencial también añadió que China está intentando competir con Estados Unidos, que quieren enterrarle y que quieren hacerlo en un terreno de juego económico. Sin embargo, también apunta a que ambos países se necesitan, ya que China no podría sobrevivir sin Estados Unidos. A pesar de todos estos intentos por parte de China para derribar la economía estadounidense, Kennedy Jr. dijo que Estados Unidos no debe romper los acuerdos comerciales con el país, que además es de los que piensa que no deberían dividir al mundo, que no cree que deba cortar el comercio con China. China sigue este hack, esta partida de ajedrez entre Estados Unidos y China y en este caso con los BRICS, como siempre, desempeñando, jugando un papel muy importante en el desafío contra el dólar y también contra Estados Unidos en general. De todas estas cuestiones y muchas más vamos a empezar a hablar, a debatir, a analizar aquí en CriptoNegocios. Así que vamos a empezar, repasamos cómo está el mercado cripto y enseguida les contamos todas las noticias. Empezamos a repasar el mercado cripto, empezamos como siempre poniendo el foco en Bitcoin. Viene con caídas durante la última semana de un poquito más de un punto, se dejó en 1,10%, también en las últimas 24 horas cediendo ligeramente, dos décimas, un 0,20% hasta los 25.817 dólares. Se lo contábamos al principio del programa, la semana pasada estuvo marcada por el FOMO, llegamos incluso a tocar el nivel cercano a los 27.500 dólares, sin embargo, esta decisión de la SEC de atrasar sus decisiones, sus aprobaciones de ETFs de Bitcoin, han desinflado el globo, han desinflado el suflet y tenemos a Bitcoin incluso por debajo de los 26.000 dólares, incluso más bajo que a principios de la semana pasada. En segundo lugar, tenemos a Ethereum que también está sufriendo caídas de un 1,38% en la última semana y en las últimas 24 horas del 0,42% hasta los 1.626 dólares. Cuarto lugar para BNB, una de las protagonistas de las últimas semanas, con Binance que sigue en el foco, enseguida lo analizamos y que además viene también con caídas en los últimos 7 días del 1,51% en las últimas 24 horas. Se salva, viene en positivo, viene subiendo un 0,58% hasta los 215 dólares. Quinto lugar para XRP, que ha adelantado un puesto, ha adelantado a USDC, viene con caídas, eso sí, en la última semana del 3,20%, pero prácticamente plano, en las últimas 24 horas se deja un 0,01% hasta los 50 centavos. Séptimo lugar para Cardano, con caídas de prácticamente el 4% en la última semana, sin embargo, viene con subidas en las últimas 24 horas del 0,63% hasta los 25 centavos. Octavo lugar para Dos Queen, también con caídas en la última semana del 0,45% en las últimas 24 horas, también viene con ligeras caídas de prácticamente medio punto porcentual, se deja un 0,40% hasta los 6 centavos. Noveno lugar para Solana, es prácticamente la que más cae dentro del top 10, se deja un 5,60% en los últimos 7 días, pero empieza a remontar en las últimas 24 horas, viene subiendo un 0,30% hasta los 19,41 dólares. Décimo lugar para Tron, que sube en la última semana y en las últimas 24 horas. Si nos fijamos en los últimos 7 días, subidas tímidas del 0,28% en las últimas 24 horas, también prácticamente medio punto porcentual arriba, sube un 0,48% hasta los 7 centavos. Y un décimo lugar para terminar nuestro top 10 para la gran protagonista, la que más subidas está protagonizando en la última semana, hablamos de Tone, de Tone Coin, el token de Telegram, que sube un 28,25% en los últimos 7 días y también viene en positivo en las últimas 24 horas, un 2,17% arriba hasta los 1,91 dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos, como ven, tono mixto, caídas para Bitcoin, subidas para algunos tokens, para algunas altcoins, como es el caso de Tone Coin, pero como les decía, hay muchas noticias, muchas últimas horas que empezamos a repasar y a contarles ya con nuestras cripto news.